Foto, AFP Todos soñamos jugar un Mundial y tener un debut, tan significativo, creo que en este momento es mi mejor gol, insistió el atacante del PSV Eindhoven, elegido mejor jugador del partido, Irving, Chucky, Lozano. Foto, AFP En un contragolpe, minuto 35, Chicharito Hernández aguantó el balón hasta encontrar al espacio al Chucky, que recibió en la izquierda, fintó a Mesut Ozil y ejecutó al capitán de la Mannschaft, Manuel Neuer. Foto, AFP Estoy muy feliz y muy contento, fue un partido de lo mejor para el equipo, obtener el premio, contra una gran selección es significativo para mí, continúo, no soy yo, fue un esfuerzo colectivo. Jugamos sin miedo y mis compañeros estuvieron increíbles, añadió, en esta nota, México vs Alemania Mundial Rusia Irving, Chucky, Lozano Moscú.